Buen día, comenzamos un nuevo micro de Bienestar Animal, gracias por su atención. Hoy nos vamos a referir a un nacimiento increíble, una cría de hipopótamo. Vea este video y luego lo charla. Gracias por ver el video. 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 Este nacimiento nos llena de esperanza, nos llena de alegría. No es fácil que las crías de estas especies puedan reproducirse en cautiverio. Realmente el video es hermoso y queremos tenerlo en nuestro micro de Bienestar Animal. No pasa todos los días, así que realmente es una noticia increíble. Nos vemos la próxima semana con nuestro micro de Bienestar Animal. Muchas gracias.